Bueno, entramos a la Ciénaga la Grande. Espectacular el olor, el agua, el estilo. Este es el departamento de Chocó. Rico, con su naturaleza, con sus costas. Seguimos hablando con el concejal y el otro compañero aquí. Ustedes me hablaban de ese cerro que se ve al fondo. Y al parecer es el único cerro en el departamento de Chocó que tiene los siete minerales. Ustedes, gracias a Dios y a su forma de vivir, han conservado ese cerro. Y obviamente no permiten que nadie, esperamos que no lo toque nadie, los estrague a sus minerales. ¿Cómo es el tema y cómo es la leyenda y qué queda allí en ese cerro, compañeros? A ver, ¿qué es la historia del cerro? Bueno, bueno, el cerro queda más en el Chámez de Darien que en Murildó. Pero está cerquita también. Y lo cuidan los indígenas. Ese es el que se ve al fondo, el que dice el honorable concejal Chávera. Eso es lo que ustedes están viendo al fondo. ¿Cómo se llama el cerro? Cerro Cara de Perro. Cerro Cara de Perro. Así se llama el cerro. Síganos contando, concejal, qué pena interrumpirlo. Entonces, es algo que es un cerro donde tienen muchos minerales, por lo tanto, es cuidado por los indígenas y pues no deja de que nadie prácticamente llegue hasta allí. Nadie, 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 nadie. ¿Arrededor del cerro viven las comunidades indígenas? Hay una comunidad indígena alrededor del cerro. Más o menos, ¿cuántas comunidades? Deben de haber por ahí unas tres, cuatro. Se son varias. Ah, interesante esto. ¿Ustedes han explorado? ¿Cómo se dan de cuenta ustedes que el cerro tenía esos minerales? Pues que estuvieron haciéndole unas pruebas. Unos estudios. Unos estudios. Se dieron cuenta de que ahí habían esos minerales. Entonces, muchas veces intentaron. Las internacionales han querido venir a explorar el cerro. A sacar y a explorar, pero la misma población no ha permitido eso. No ha permitido eso. Ustedes pueden observar aquí. Estamos dejando nuevamente el cerro. Ya tenemos señal. Si nos lo permiten, miramos. Hacemos una transmisión en vivo para que ustedes de primera mano observen la belleza. La belleza alrededor de esta ciénaga que está aquí al lado. Al lado. Casi cerca. El cerro cara de perro. Así se llama el cerro. Vamos a mirar aquí. Ustedes pueden observar. Miren, vamos saliendo todavía. ¿Seguimos? ¿Este de arriba atrás o no? No, la misma ciénaga. La misma ciénaga. Tiene varias entradas. Este es muy grande. Qué belleza. Qué belleza. Yo les invito. ¿Hay forma uno a visitar? ¿A el cerro? ¿O las comunidades nos permiten? Ah, es por parte turística. Diríamos así literalmente. Así que miren, vean. Salimos de un lado, entramos a otro. Es que se puede ir del mismo. Ahí más ciénaga. Ah, bueno. Así que los invito a que conozcan. Carmen del Darien. Por acá, por la grande. Conozcan la historia del cerro. Conozcan a su gente. Aquí estamos. Miren, ustedes ven aquí. Esto es una belleza. Esto sí es una belleza. Eso sí es una belleza. Aquí tenemos. Esto se muestra existencia.